Vamos, vamos, muevanse, suban, suban que el 9 está en el radio, apuren, vamos Ey vos, movete, ahora me muevo ¿Me copias? Perdón No hace falta que me vengas a buscar, yo voy a ir por vos y me voy a vengar, espérame No hace falta que me vengas a buscar, yo voy a ir por vos y me voy a ir por vos y me voy a ir